Bien, realizando la misma puntada, vamos a hacer el cépalo de esta florcita. Abrimos paso en la trama de la tela, doy una puntada central. Busco un espacio donde no haya cinta, no tocar cinta, para que pueda pasar con facilidad. Ya realicé el cépalo. Ahora, miren, con la misma puntada voy a hacer hojas. Saco la aguja muy cerca al tallo, pero sin tocar el hilo. Le doy forma a la cinta. Y hago una puntada japonesa pequeña, ¿no? Dependiendo del espacio que tengamos. Recorro. Voy aquí. Entonces las hojitas se hacen con pura puntada japonesa. Japonesa. Gracias. Gracias. La primera parte de este trabajo nos va quedando así. Ya tenemos parte de este trabajito, puntada japonesa bordado con cinta. Base estrella, ¿no? El gráfico para hacer la rosita base estrella. Aquí, mire. Esta es otra forma de hacerlo. Regreso al centro, no por el mismo huequito. No paso por el mismo agujerito, ¿no? Que se forma. Y ahí tengo, eso lo remacho por aquí. Entonces ya tenemos para empezar a trabajar lo que sería la rosita. Entonces empezamos con la realización de esta rosita. Aquí, mire, saco la aguja, siempre abro paso a la trama de la tela y voy a pasar con el cabito de la aguja como haciendo un tejido, ¿no? Si empecé por abajo, arriba, abajo, empecé, paso por arriba, nuevamente por abajo, me toca por arriba y nuevamente por abajo. Y en el centro sí voy a ajustar un poquito. ¿Dónde me toca ahora? Paso por arriba, paso por abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Por arriba y por abajo, según donde corresponda. Si está por abajo, me toca por arriba, abajo, arriba. Está por abajo, me toca por arriba y este nuevamente por abajo. Entonces se va formando la rosita. Está por abajo, arriba. Está por abajo, me toca por arriba y este por abajo. Voy ajustando, ¿no? Voy ajustando un poco. Está por abajo, arriba. Si este está por abajo, este lo paso por arriba y nuevamente me toca por abajo. Salí por abajo, este está por arriba y este correspondería por abajo. Nuevamente, sale por abajo, este pasa por arriba la cinta y nos toca este por abajo. Uno arriba, uno abajo. Está por abajo, dejo por arriba y este nos toca por abajo. Ahí está. Entonces, ya tengo la rosita base estrella. Vuelvo por la parte de atrás. Y solo aquí ya corto y remacho. Una vez más, la realización de esta rosita base estrella. Entonces, ya tengo el gráfico. Tengo un asterisco. Con el cabito de la aguja. Salgo, saco por el centro. Y voy a pasar por arriba y abajo. Paso por arriba de este hilo. Al siguiente me corresponde por abajo. ¿Está por abajo? ¿Está por abajo? A ver. Así, ¿no? Arriba, abajo. Paso uno por arriba y otro por abajo. La secuencia es simple. Paso por abajo. Arriba. Arriba. Está por abajo. Le corresponde por arriba. Paso uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Para entenderlo de una manera más sencilla. Entonces, con el cabito de la aguja. Paso. Pasé acá. Este dejo. Y al siguiente me toca. Dejo este y al siguiente paso. Uno sí, uno no paso, ¿no? No sí, uno no. Uno sí, uno no. No voy a tensar demasiado la cinta. Y paso por abajo. Terminé ahí y lo llevo por abajo. Ya solo aquí. Bien, entonces, así quedan las rositas base estrella. Empezando en el gráfico de un asterisco de cinco puntas, ¿no? Y así nos queda. Es la rosa base estrella. Ahora voy a realizar el centro de la flor con el nudo francés, ¿no? Saco la aguja. Bordeo dos veces, dos vueltas a la aguja. Muy cerca a la base. Cuido de no tocar ninguna cinta. De lo contrario, voy a tener problemas, ¿no? Siempre voy a buscar un lugar donde esté libre. Aquí vamos a ver qué ha pasado. Aquí vamos a ver qué ha pasado. Busco un lugar libre para sacar. Donde no haya cinta. Uno, uno, dos. Cuando está así, no hago. Porque me va a quedar esto suelto y voy a tener problemas. Entonces, uno, dos. Y lo más. Uno, dos. Lo más próximo a la tela. Y lo más próximo a la tela. Y lo más próximo a la tela. Buscamos un lugar libre donde no haya cinta. Una, dos. Y lo más próximo a la base, ¿no? Donde estamos haciendo. Y una última puntada. Aquí. Una, dos. Bien, estimados estudiantes. Hasta aquí la clase del día de hoy. Hemos realizado un cojín aplicando la puntada japonesa. Rosa. Rositas. Rosa base estrella. La florcita que se le ve de costados. Y capulitos. Hasta aquí, entonces, la realización de este proyecto. Bien, estimados estudiantes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase realizando bordado con cintas. Gracias. Gracias.